En este 2018, la intención del Centro Morfo en Pérez Celedón es continuar procesos de capacitación en todo el país, principalmente porque en este año seguirán con la segunda parte del proyecto tras la aprobación de la Agencia de Colaboración Japonesa, YICA. Morfo surgió en el 2012 por medio de este proyecto en la región Brunca, para ayudar a personas con discapacidad, recibiendo apoyo económico y logístico para emprender diferentes iniciativas. Esa colaboración concluyó en una primera etapa en el 2017, pero ahora se extenderá la ayuda por cinco años más. Por medio de este, se continuará con el fortalecimiento de los grupos de vida independiente. Tenemos muchas actividades, como siempre, proyectadas para este año y sobre todo como ya estamos comenzando con más fuerza para lo que es la segunda fase del proyecto, entonces nosotros lo que queremos es también fortalecer las regiones donde se han creado grupos de vida independiente, entonces estamos primero que todo con la divulgación de la ley 9379, que es la ley para la promoción de la autonomía de las personas con discapacidad, que crea lo que es el sistema de la asistencia personal y que droga la curatela. Tenemos el planeado ir a todas las comunidades donde nos llamen también y sobre todo donde ya hay grupos de movimiento independiente para ir y divulgar y explicarles o decirle a las personas en qué consiste, verdad, lo que es la ley y los beneficios, los derechos a los que tienen con esta ley que se aprueba. También esperan dar capacitaciones para que se dé la apertura de más centros de vida independiente. Y también, igualmente, ir a dar capacitaciones ya como lo que es de asistencia personal, más enfocado lo que es la administración de un centro independiente para que los compañeros y las compañeras aprendan a administrar y poder abrir más centros de vida independiente en el país, que eso es lo que estamos anhelando, verdad, para que se pueda ejecutar de la mejor forma de esta ley. Ya tenemos contactos o personas, compañeros en Guanacaste que ya quieren también crear estos grupos. Más bien ellos a principio del año pasado ya querían hacer pasantías y a principios de este año también, pero no se han podido concretar las fechas. En la organización esperan ampliar conocimientos y para ello contarán con la visita de profesionales de otros países. Ya tenemos también proyectado, bueno, no solo la visita de pasantías de personas aquí a nivel nacional, sino internacional. Estamos esperando para marzo, si Dios lo permite, un grupo de Paraguay. Esperamos que se pueda también ya concretar esa visita por parte de ellos. Y bueno, igual seguir dando las charlas que damos nosotros en temas de discapacidad como mecanismos de exigibilidad de derechos, sexualidad, no sé, de todo lo que las personas nos pidan, ¿verdad? El Centro Morfo se ubica en Barrio Santa Cecilia, en San Isidro del General, donde se reúnen constantemente para analizar los diferentes proyectos en los cuales trabajan.